¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Goku! ¡Goku! ¿Tú me hablaste, Krilin? ¿Yo? Hola, Goku. ¿Cómo has estado? No sé... ¿Quién eres tú? ¿Qué te parece la fuerza del lobo? ¡Champia! Hola, Goku. ¿Qué tal? Hola, qué gusto me da verte. Tu cabello se ve diferente, por eso no te reconocí. Bueno, es que el cabello largo ya no está de moda. Oye, ¿quién es? Es un viejo amigo. Se llama Yamcha. Él es Krilin. Es un amigo que ha entrenado conmigo en casa del maestro. Hola, Krilin. Niños, sus nombres ya están apuntados. ¡Goku! ¡Bulma! ¡Hulon! ¿Cómo están? ¡Mi amigo! Muy bien. Qué sorpresa volver a verlos, Puan. No es cierto. Dime, ¿qué has venido a hacer a un lugar como este?